La reina Leticia y el español Padre Oliva La reina Leticia y el español Padre Oliva La reina Leticia y el español Padre Oliva Fuera del centro, que trabaja con niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia sexual, la esperaban varios de sus miembros que han querido conocer personalmente a Doña Leticia, quien les ha agradecido. Ha sido precisamente en el centro Mil Solidarios donde se ha producido el esperado encuentro entre la reina Leticia y el Padre Oliva, de 92 años, referente solidario de esta zona. Nacido en Sevilla, fue a Paraguay en 1964, donde trabajó como maestro. Sin embargo, un mes después de su nacionalización fue expulsado por la dictadura de Alfredo Stoesner. Tras detenerlo, fue llevado hasta territorio argentino y allí se quedó nueve años, asistiendo en Buenos Aires a los migrantes paraguayos y bolivianos mientras era vigilado por la policía y el eje. Punto. Durante su estancia en Argentina, trabó amistad con Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, también jesuita con el que protagonizó un emotivo reencuentro en 2015 en Asunción. Regresó a España en 1986 y durante 10 años escribió para el diario Huelva Información y tuvo un programa en Radio Popular de Huelva. Hasta que en 1994 pudo volver a Paraguay, donde fue recibido con honores de Estado. Su vuelta suponía un signo de normalidad democrática en un país que sufrió una dura dictadura durante muchos años. Desde entonces reside en el barrio de Bañado Sur, uno de los más pobres de la capital, y lucha para dar una mejor vida a los paraguayos, quien lo llaman cariñolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.